La pandemia ha causado muchos estragos en familias enteras, empresas de toda índole tuvieron que cerrar, la economía en muchos países se desploma, pero como todo, ya se pondrá fin a tantos meses de dolor con la vacuna perfecta para el coronavirus. Se ha hablado de todo sobre dicha vacuna, sobre la implementación de microchips en ella, sobre la alteración de nuestros genes que podría dañar incluso nuestra forma de pensar. Quédate conmigo, pues en los minutos siguientes te explicaré toda la verdad sin pelos en la lengua, pese a quien le pese. Te doy la bienvenida. Para entender lo que te contaré más adelante, debes conocer cómo se fabrica una vacuna, los tipos de vacunas que hay y cómo interactúan en nuestro cuerpo para llegar a salvarnos de un determinado mal. Por un lado tenemos las vacunas inactivadas, las cuales se elaboran de una proteína u otros pequeños fragmentos tomados del virus o la bacteria. Con este método de vacuna, el virus al inactivarse deja de causar daño, pero todavía con una sola vacuna nuestro sistema inmune lo puede reconocer. Por eso se requiere una dosis extra para que sea efectiva. Un ejemplo claro de este tipo de vacunas son las que se utilizaron para la poliomielitis o la hepatitis A. Por otra parte, uno de los tipos de vacunas más conocidos hasta la fecha son las atenuadas. Para la fabricación de estas se utiliza una versión activa pero debilitada del virus que ya ha perdido en gran parte su capacidad de dañar a la gente. La forma de elaboración es hacer crecer el virus en laboratorios fuera del cuerpo humano, como cultivos celulares o los mismos huevos de gallina en incubadoras artificiales. Y cuando se adaptan a ese ambiente y ya no son peligrosos para nosotros, estará lista ese tipo de vacuna. Ejemplos muy claros son la vacuna para el sarampión, la varicela, la rubiola o la influenza. Lo importante saber de esto es que las vacunas que se fabrican y se fabricaron para este tipo de enfermedades son costosas y demoran mucho tiempo para su elaboración. Por eso, desde hace algunos años atrás, se ha ido investigando un tipo de vacunas genéticas que tanta polémica causan hasta la fecha. Algunos laboratorios como Moderna, de Estados Unidos, lo dicen claramente que usan el ARN para desarrollar sus medicamentos y que este juega un papel fundamental en la biología humana, transfiriendo las instrucciones almacenadas en el ADN para producir las proteínas necesarias en cada célula viva. El enfoque que dicen ellos tener es utilizar medicamentos de ARN para instruir a las propias células del paciente para que produzcan proteínas que podrían prevenir, tratar o curar enfermedades. Ante la pandemia global que vive el mundo entero, muchos laboratorios deben utilizar un método rápido, utilizando nuevas tecnologías para hacer frente al COVID-19, que también se propaga rápidamente. Es por ello que en lugar de usar proteínas del virus, estas vacunas usarían un fragmento del génoma del ARN del SARS-CoV-2. En él iría la receta molecular para que nuestras propias células fabriquen la proteína viral, en este caso la que forma los picos de la corona del virus, que el sistema inmune pueda reconocer. La gran ventaja de estas nuevas vacunas, según dicen ellos, es su rapidez en la elaboración, pero el miedo de muchas personas es que nunca nadie ha hecho una vacuna de material genético y nadie, a ciencia cierta, sabe si funcionará al 100% o si traerá algunas consecuencias para nuestro organismo a largo plazo. La misma doctora María Elena Bottazzi, codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas en la Facultad de Medicina de Baylor, Estados Unidos, advierte la peligrosidad de este tipo de vacunas usando biotecnología. Ahora, ¿cuáles son las fases que deben respetarse minuciosamente para la elaboración de una vacuna, a la cual se aferra en hacer cumplir la Organización Mundial de la Salud? Y que muchos científicos insisten que la vacuna del coronavirus se puede lograr en tiempo récord. Escuchen y pónganlo en consideración. Lo primero, antes de cualquier prueba clínica en humanos, la vacuna debe superar una fase cero o preclínica, que incluye pruebas in vitro y en animales como ratones o monos. En esta etapa, la vacuna debe demostrar que es segura y funciona en animales. Si supera esta prueba, entonces puede entrar a los estudios clínicos que se dividen, ahora sí, en tres fases. En esta fase, la vacuna se prueba en grupos de 20 y 100 personas saludables. El estudio se centra en confirmar que no represente una amenaza para la salud, que sea efectiva, identificar efectos secundarios y determinar cuál es la dosis adecuada. Es un estudio a mayor escala en el que participan varios cientos de personas. Aquí se evalúan los efectos secundarios más comunes en el corto plazo y cómo reacciona el sistema inmune a la vacuna. Esta fase es un ensayo mucho más grande en el que participan varios miles de voluntarios. Aquí se compara cómo evolucionan las personas que fueron vacunadas respecto a las otras que no recibieron la dosis. También se recolectan datos estadísticos acerca de la efectividad y qué tan segura es la vacuna. Esta fase también sirve como una nueva oportunidad para identificar otros posibles efectos secundarios que no hayan surgido en la fase 2. Una vez que la vacuna supere todas las pruebas, puede pasar hasta un año y medio hasta que se comience a distribuir en campañas de vacunación a nivel mundial. Hasta aquí es importante mencionar que según el Instituto Internacional de Vacunas, se puede tardar entre 5 a 10 años en superar todas las fases de estudios clínicos. Por si no lo sabías, la vacuna del ébola tardó más de 16 años desde su creación hasta su aprobación. Pero para esta pandemia, los investigadores han dicho que en tan solo unos pocos meses podrían tener lista una vacuna contra el SARS-CoV-2. Y esto es justamente lo que ocasiona molestia en la Organización Mundial de la Salud y duda en millones de personas, ya que muchos países, por la desesperación, ya vienen haciendo contratos con varios laboratorios que supuestamente están tomando la delantera en la elaboración final de la vacuna contra el COVID-19. Ahora escucha. Desde que la Organización Mundial para la Salud declaró el brote del coronavirus como pandemia, los proyectos de vacunas se han multiplicado en todo el planeta. Este organismo internacional reconoce 139 proyectos que ya han encontrado un candidato a vacuna y se encuentran en fase preclínica. Además, hay otros 28 que la han superado y están en fase clínica con pruebas en humanos. De ellos, 6 dicen ya estar en la fase 3, la más avanzada. De entre estas 6 vacunas que ya están listas, la que toma la delantera es la del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, donde participa la famosa farmacéutica AstraZeneca. Los investigadores calculan su probabilidad de éxito en un 80% y acaban de comenzar la fase 3 en Brasil, Sudáfrica y Reino Unido. Además que países como la Argentina y México ya se apuntan para fabricarla en masa para todo Latinoamérica antes de fin de año. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil. Las otras vacunas que están también en la fase 3 son las siguientes. Sinovac de China, Moderna de Estados Unidos, Sinopharm, Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, también de China, BioNTech, Fosun Parma, Laboratorios Pfizer de Alemania y Estados Unidos. Y la última que causó polémica últimamente y enojo en la Organización Mundial de la Salud es la vacuna rusa, que según Vladimir Putin, está lista para ser empleada en los humanos, que inclusive en las últimas pruebas que se hicieron, una de las hijas del presidente ruso ya recibió una dosis de dicha vacuna. Ahora bien, una vez que el Ministerio de Salud de Rusia ya dio la aprobación para la primer vacuna contra el COVID en el mundo, desarrollada por el Instituto Gamaleya en Moscú, causa desaprobación por la Organización Mundial de la Salud y por muchos otros laboratorios del mundo, ya que no se puede aprobar una vacuna que no haya pasado la fase 3 y la del Kremlin recién está en la fase 2. Pero ahora, después de conocer los tipos de vacunas y quienes ya la tienen lista para ser elaborada en gran escala, es hora de dar a conocer algo de lo que muy poco se difunde por los medios de comunicación, algo que se calla y que mueve intereses de por medio. Para hablar de esto, es bueno recordar el proyecto ID de Bill Gates, que muchos desaprobaron y trajo mucha polémica, donde el propio Donald Trump tuvo que cancelar dicho proyecto. Este ambicioso proyecto de un microchip en el cuerpo humano, denominado Identidad Digital 2020, apoyado por una de las fundaciones más grandes y millonarias del mundo como es Rockefeller, tenía como objetivo identificar a cada persona por encima de los registros de identidad y que en un futuro, esta identidad digital sea necesaria para acceder a la educación, salud y otros beneficios sociales. Ahora, ¿por qué miles de personas que están en desacuerdo con las vacunas genéticas dicen que es posible que estas traiga un microchip? No hay algo seguro sobre este tema, pero solo quiero mostrarte algo. Por ejemplo, si entramos a la página de Laboratorios Moderna que está fabricando un tipo de vacuna genética e ingresamos en la parte de colaboradores estratégicos, podemos ver que figura la fundación de Bill Gates y Melinda Gates. Otra de las vacunas que están en la tercera fase de desarrollo es la americana Novavax, que últimamente recibió como ayuda la increíble suma de 388 millones de dólares de la misma organización financiada por Bill y Melinda Gates. Y adivinen qué. Novavax también hace uso de la ingeniería genética para la fabricación de esta vacuna. Por eso la pregunta de muchos es, ¿cuál es el interés para que justamente esta fundación presidida por Bill y Melinda Gates apoye este tipo de vacunas? La trama final de esta nueva entrega hace referencia a la pregunta, ¿por qué se quieren meter con nuestra genética? ¿Será cierto lo que dicen que para el nuevo orden mundial se requieren humanos obedientes que sigan un determinado lineamiento? Finalmente, quiero contarte algo. En 1998, el médico inglés Andrew Wakefield presentó una investigación preliminar publicada en la prestigiosa revista científica The Lancet, en la que afirmaba que las vacunas causan el autismo en los niños. Al poco tiempo, esa noticia generó una ola de desconfianza internacional, pero unos meses después, no se sabe cómo, callaron a este investigador y no se sabe más de dicho documento. También los medios de comunicación desacreditaron rápidamente esa información. No pretendo prolongarme más con este material, pero investiga y saca tus propias conclusiones. Yo ya te mostré el camino y, por cierto, no olvides suscribirte y presionar en la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que saco por este canal. Nos vemos pronto, a la vuelta de algún camino. ¡Gracias!